Bueno amigos, mirad, vamos a continuar. En esta ocasión vamos a proceder a armar las bigotas, que son los circulitos estos de madera. Vamos a proceder a armarlas para luego unirlas a los cadenotes. Todo esto irá luego en la mesa de guarnición. Pues venga, vamos a proceder a poner un alambrito que tiene que llegar la bigota y para ello vamos a ver cómo lo podemos hacer. Bueno, aquí ya tengo un par de bigotas y también tengo el alambrito correspondiente. Así que vamos a proceder a armarla. Bien, vamos a pasar el alambre alrededor de la bigota. Vamos doblando poco a poco. Con la ayuda de un alicate de punta plana, pues lo aproximamos un poquito más. Pasamos por aquí y ahora vamos a darle un par de vueltas para que termine de cerrar y se quede bien cogida la bigota a lo que es el alambre. Bien, ahí estaría cogida el alambre. Aquí ya no se va a salir la bigota. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a darle un pelín más, pero un poco más. Ahí estaría. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cortar ese poquito de sobrante que tiene el alambre. Ahí está. Vamos a cerrarlo. Ya. Ese poquito que queda ahí por cerrar. Y aquí ya tendríamos una de las bigotas preparada. Vamos a cortarlo ahora más o menos por aquí. Porque este va a ser la parte del alambre que va a pasar, digamos, por la mesa de guarnición. Luego lo doblaremos un poquito y ahí se encajará lo que es el cadenote. Bien. Pues aquí tenemos una. Voy a hacer otra. Y posteriormente pasaremos a colocarlo ya en la mesa de guarnición. Ahí está. Vamos a cerrarlo un poquito con ayuda de los alicates de punta plana. Y ahora vamos a darle un par de vueltas al sobrante del alambre para que se quede perfectamente cerrado. Vamos un poquito hacia abajo y le damos otra vueltecita. Aquí lo tendríamos ya. Vamos a ver si podemos cortar este poquito que nos sobra aquí. Y cerramos la pequeña puntita que nos haya quedado abierta. Bien. Pues aquí tendríamos otra. Así que voy a cortar el alambre como la anterior. Más o menos por aquí. Y aquí tendríamos nuestras dos bigotas ya preparadas para meterlas en la mesa de guarnición. Bien. Vamos a ello. Bueno, pues ya estamos aquí en el casco del barco. Así que vamos a proceder a meter en su sitio las bigotas que anteriormente hemos fabricado. Una línea aquí. La mesa de guarnición tiene unos pequeños taladritos que es por donde tienen que ir las bigotas. Bien aquí. Y luego este sobrante habría que torcerlo para que ahí vaya cogido luego los cadenotes. Bien. Lo que vamos a hacer primero va a ser... Un momento. Lo primero que va a ser, va a ser fijarlas con un poquito de pegamento rápido. Echamos ahí en el taladrito. A ver que se ha quedado, va a ser otra punta. Echamos. Y bueno, echamos un poquito de cianocrilato. Ahí. Y ahora ya pasamos a introducir la correspondiente bigota. Ahí tendremos una. Y vamos a pasar a hacer lo mismo con la otra. Ahí está. Bien las tendríamos ya colocadas. Así que lo siguiente que vamos a hacer va a ser, como os he comentado, doblar un poquito el sobrante que nos ha sobrado. De aquí vamos a cortar un poco porque queda muy largo. Ahí está. Ahora doblamos un poquito, no del todo porque ahí es donde tenemos que meter luego los cadenotes. Y doblamos este otro también. Mirad, me voy a ayudar de un palillo, que no lo comentaba antes que lo estaba haciendo en la madre. Para que coja curva y no se doble directamente, digamos en plano. Que coja la curvatura un poquito de, el doble del alambre, que coja un poquito de curvatura. Eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar a que el cadenote se nos quede ahí y no se nos salga. Vale, una vez que lo tenemos, sacamos el paquillo. Mirad, aquí tengo las dos partes de la cadena ya separadas en 16 eslabones. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro. Nos vamos a proceder a colocarlos en su sitio. Vamos a ayudarnos en unas pinzas. Estas piezas tan pequeñas lo haces con pinzas o no lo haces. Y procedemos a introducirlo en el sobrante de la bigota. Tiramos un poquito para arriba para que no nos moleste y cerramos lo que queda por cerrar del alambre. Ahí lo tenemos. Este ya no se va a salir. Vamos a hacer lo mismo con el otro cadenote. Cogemos con unas pinzas. Si es que se deja. Y lo metemos en el sobrante que hemos doblado anteriormente. Ahí está. Vamos a tirar un poquito para arriba de la cadena. y cerramos el sobrante del alambre que habíamos dejado. Ahí está. Bien. Ahora vamos a fijar los cadenotes al casco del barco. En esta ocasión tenemos un cañón por medio, por lo cual habría que abrirlas un pelín. Esto puede quedar por aquí más o menos. Vamos a marcarlo. Aquí es donde tenemos que hacer el taladrito. Y este. Aquí podemos abrir un pelín por aquí. Tampoco mucho porque el cañón la verdad es que se queda prácticamente entre la mitad de los dos. Bueno. Y ahora sí. Vamos a taladrar un pequeño taladro para luego fijar el cadenote con una punta. Así ya estaría. Vamos a proceder. Vamos a hacer otro taladro. Vamos a hacer otro taladro. Vamos a hacer otro taladro. Vamos a coger un par de puntas. Aquí las tengo. Y vamos a introducir la primera por el último eslabón del cadenote y a ubicarlo en su lugar. Ahí lo tenemos. Aplicamos un poquito de pegamento rápido en la punta. Puedo usarla a introducir ahora, ahí lo tenemos y procedemos a empujar. Ahí tenemos uno ya fijado y vamos a proceder con el siguiente. Metemos un poquito de pegamento rápido, antes de introducir de todo la punta. Ahí está. Y a introducir. Ahí tenemos ya las dos bigotas insertadas en la mesa de guarnición y también los cadenotes fijados a la cubierta del barco. Voy a continuar con todas las demás, tanto de esta mesa guarnición, como de esta y como de la trasera. Y cuando lo tenga todo completo, volvemos. Bueno amigos, ya está todo terminado. Como podéis ver, los cadenotes y las bigotas, todas en su correspondiente lugar. Por el otro lado también. Ahí las tenemos. Así que nada. Una vez terminado este paso, en el siguiente vídeo continuaremos con lo siguiente. Eso ya lo veremos en el siguiente vídeo. ¡Joder! ¡Gracias!